¿Qué se ha iniciado con éxito y con total normalidad la contratación en lo que respecta al plan emplea joven de 18 a 29 años de 14 contratos que se han efectuado ya y que ya se han incorporado a sus labores dentro de un proyecto de gobierno interior y función pública y de otro de servicios sociales? También se incorporaron el personal técnico de inserción que esto creo que lo comentamos ya que son seis contratos y también se ha incorporado ya el personal de emplea más 30 relativo al proyecto de la unidad técnica de arquitectura y urbanismo mapas web de planeamiento. En concreto se ha contratado un ingeniero técnico topógrafo. El grueso de la contratación será a principios del mes de marzo como estaba previsto y bueno esperamos que se pueda agilizar lo máximo posible. De forma que estas medidas de empleo, políticas activas de empleo tengan efectos como digo lo antes posible puesto que no son la solución al desempleo de Linares pero sí que suponen al menos un desahogo para muchas familias y por eso es una medida que es prioritaria para nuestro departamento, para el departamento de función pública. Gracias. Gracias.